Entonces no tengo que estar cambiando los lentes de aumento por los de sol o gastar doble comprándome lentes de sol que tengan aumento. ¿Han visto? Bonitos, ¿no? A mí me quedan horribles los lentes, siempre me han quedado mal. No, parezco actriz porno. No, parezco actriz porno. Una vez me dijeron que parecía actriz porno y desde ahí nunca más me los quise poner. Pero los necesito, ¿qué hago? ¿Qué pasa, Fabio? ¿Te estoy diciendo? ¿Pero qué? ¿Lo estoy diciendo porque eso es lo que a mí me han comentado? ¿Por qué tengo que ser hipócrita con la gente? O sea, ¿por qué yo tengo que...? No, ¿por qué me tengo que cuidar así y decir las cosas? Sí, lo bueno es que no pesan nada, mira. No pesan nada. Ahí está. Claro, pero igual me marcan un poquito, ¿sabes?